El Ecomuseo del Tanque es una muestra de nuestra historia pasada, la de los últimos siglos, de las costumbres, de cómo era nuestra economía, de nuestras relaciones familiares, pero se hace no desde un punto de vista romántico. Esta oportunidad que hoy nos brindan para conocer mejor nuestra historia y nuestras costumbres es también una manera de dar un paso adelante en una manera de entender una economía sostenible, un medio ambiente cuidadoso y muestra de ello el tratamiento de las aguas residuales, que se hace de una forma bastante novedosa, en el que esas aguas residuales no solo podrán servir una vez tratadas para la agricultura o para plantas de la zona, la vegetación de la zona, sino también para aprovechar y tener un espacio dedicado a la visión de aves. En definitiva, yo creo que esta es una oportunidad que está casi terminada, en la que quedan muy pocos detalles, pero no puede ser otra de la visita que una oportunidad y un compromiso al mismo tiempo de invertir para poner a disposición de todos los tinerfeños y tinerfeñas este tesoro que hay en el tanque y darlo a conocer al resto del mundo. Desde aquí animo a todos los vecinos, también a todos los visitantes que se acerquen hasta nuestro pueblo y por supuesto disfruten de un equipamiento de estas características que además apuesta por las nuevas tecnologías sin renunciar a las costumbres y a nuestras tradiciones que caracterizan a nuestro pueblo.